y como no faltaban desventuras ahora nos dicen que pretenden acabar también con el oratorio católico en el congreso van a seguir van a seguir lo que hicieron en el aeropuerto el dorado acabar con un oratorio pero pero esto qué es y esto quién lo está haciendo pues vea usted este es juan carlos losada que es del partido liberal representante de la cámara animalista este de los que pretende darle derechos a los perros y los gatos y cualquier otra especie que se mueva este 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 señor ha presentado una proposición en la que solicita que se transforme a partir de la fecha supongo yo que cuando presenta la proposición la capilla maría auxiliadora que está ubicada en el capitolio nacional para que sea un lugar de culto neutro ahora esto de la extrema izquierda le llaman a o sea eliminar la iglesia católica donde la donde no les gusta para proponer disque lugares de culto neutro yo la verdad le soy sincero doctor fernando de esos 88 congresistas no he visto a ninguno que por ejemplo sea musulmán no lo he visto no sé que haya pero no lo he visto ni tampoco lo ha exigido y este señor no entiendo que sea eso además entonces quieren eliminarlo y a quién le hace daño el oratorio de hecho doctor fernando el oratorio es muy concurrido sabe es muy concurrido por los mismos congresistas y por los empleados del congreso además se hace se celebran hay oficios religiosos en el oratorio es bonito yo la verdad no entiendo cuál es el afán de perseguir a los católicos de esta manera bueno qué pasaría finalmente con el oratorio del dorado tampoco sabemos no ocurrió algo bonito no sé en qué terminó buena pregunta sabe ocurrió algo muy bonito días después de la famosa idea de convertirlo en lugar neutro los serían ellos los caballeros de la virgen llevaron la imagen de la virgen la ingresaron nadie se opuso fue muy bello y pues volvieron a orarle a la virgen maría y estuvieron allí los católicos nadie tenía por qué decirles nada no sé si sacaron la imagen no sé qué habrá pasado vamos a averiguar qué interesante porque pues no puede ser que algo de tanta tradición se termine eliminando porque no les parece a los enemigos del catolicismo o 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